al número 3 échale la persona que se va a llevar rapidito pues ese ni lo veas mejor aquí va a ser el bueno échale a ver quién va a ser la persona la persona es Sandra Espinosa no, 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 así nomás Sandra Espinosa hay que marcarle ahorita no, no, que venga ojalá y esté por aquí cerca y si no, pues ahí está felicidades, se lleva a una pantalla de alta definición por una cortesía de nuestro amigo este Luis Hánchez Inés, ahí está Juan Martín y pues es un regalazo cuando vienes a cantar aquí con banda aquí está el escenario listo yo pensé que iba a salir con tu banda mira, andamos un tiro promocional entonces normalmente es vamos a conocer sabes el negocio este entonces, pero primeramente Dios en cuanto hagamos ya la gira ya ahora sí de trabajo de trabajo con fechas y te echamos una visita nos va a dar mucho gusto muchas gracias Dios te bendiga gracias a toda tu gente por allá en Texas claro que sí me permito saludarte Texas, Sinaloa, Sonora California, Arizona donde llegue toda la gente que nos escucha y que te mira un saludo para todos y gracias nuevamente a toda la gente que me apoya ahora le pues Dios lo mantenga vamos a comerciales cierre si me traes perplejo no vas dando hue...